Música Como te enamoras, buen loco, sube hasta goles de pina Una mujer tan linda como tú Por ese tiempo llego, se enamora Llega a ti y me dice salud Por eso estoy contento a toda hora Música Y dime lo que hiciste mami Que estoy loco, loco, loco de remate Y dime lo que hiciste linda Pa' volverme de esta clase Música ¡Oye, Boracú! Música Arriba Música ¡Suéltale la pitadora! Música ¡Que vivan los paloños! Música Música ¡Una mujer! Música 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 jamás se pega el dinero ajeno o si eso se llaman ladrones se pega el dinero ajeno hasta los malos olores y es verdad que cualquiera lo abraza a uno con un grajo y enseguida se le pega a esta hora tiene que haber uno por ahí hay desodorantes que no aguantan 24 horas por ejemplo yo cuando salgo a tocar me tengo que echar cada vez que me monto una tarima o de no se me muere el ala ala rosa ahí se pega el dinero ajeno hasta los malos olores se te pegan los gorreros ¿estás escuchando normal blanco? se te pegan los gorreros le pegan cacho a los hombres eso si se pega eso si se pega si uno no se pega algo se le pega muchas gracias ya ya está bueno ya gracias ¡Gracias!